En la zona norte del país me acompaña Hugo Maldonado, quien es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, quien tras conocer la noticia donde le han quitado la vida al director del Centro Penal de Máxima Seguridad en Ilama Santa Bárbara, y quien estaba suspendida, suspendido, ¿qué opinión le merecen Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Jackson, buenas noches, licenciada Almendares, allá en Tegucigalpa. La verdad es que es un hecho condenable totalmente. Desde el Comité de Derechos Humanos hemos condenado cualquier tipo de violencia en cualquier parte del país y en cualquier humanidad de cualquier hondureño. Creemos nosotros que esta situación se está agravando. No es posible que tres días después que hayan asesinado en el occidente del país al abogado José Luis Pinto, ahora el señor exdirector de Ilama Santa Bárbara. ¿Quién seguirá? ¿Acaso seguirá la esposa de Magdaleno? ¿Acaso seguirá Hugo Maldonado por estar tocando el tema de Magdaleno? ¿Acaso seguirá quién? Ya no podemos seguir en una situación de esta naturaleza. Creo que solo nos cabe, Jason, en esta oportunidad volver a informar a la Comisión Interamericana sobre esta situación y sobre el peligro inminente que sigue corriendo doña Erika Bandi ahí en Cefas y que creo que el Estado no tiene la capacidad para darle seguridad a ningún hondureño en el país menos para investigar ese tipo de hechos criminales como los de esta tarde. Yo creo que debería desmerarse el pueblo, el Estado de Honduras para que pueda parar y no solo parar sino también criminalizar o presentar el requerimiento respectivo ante los asesinos que esta tarde nos mandan un mensaje a la sociedad hondureña, un mensaje criminal para que no hablen y que el que escuchó algo que no lo diga. Eso es un mensaje sobre esto y espero que se pueda investigar el delito y se condena desde todo punto de vista, Jason. Muchas gracias. Muy amable a don Hugo Maldonado, quien es el presidente del CODE a nivel nacional.